Existe todavía la creencia generalizada de que los carbohidratos son malos por sí mismos, que son causantes de enfermedades, que si tienen toda la culpa de la epidemia de obesidad, que si bla bla bla, que si no para. Ya sé que puedes vivir sin carbohidratos, no me lo repitas, lo sé. Sé que puedes vivir con proteína y grasa. La verdadera pregunta es, ¿aportan algo los carbohidratos? Y la respuesta verdadera también es que sí. Que las fuentes saludables de carbohidratos aportan y aportan mucho. De hecho, muchos de los alimentos más saludables del mundo son ricos en carbohidratos o son simplemente fuente de carbohidratos. Y este vídeo, chicos, el vídeo de hoy va de esto. De que aprendáis a seleccionar con unas reglas muy sencillas las mejores fuentes y más saludables de carbohidratos. Y no es una lista de la compra. No quiero dar listas. Odio las listas. No me gustan. Quiero enseñaros a que toméis decisiones por vosotros mismos. Que sepáis, siguiendo unas reglas sencillas y pensando un poco, qué alimento es bueno, qué alimento no es tan bueno y qué alimento es malo. Ya está. Me acuerdo todavía un vídeo que tuvo muchísima repercusión en el canal. De los que más, si no el que más. Un vídeo que me hice para prepararme una sesión clínica sobre dieta renal. En él hablo de los diferentes macro y micronutrientes necesarios en la enfermedad renal en función de la progresión de esa enfermedad renal, ¿no? El estadio de la enfermedad renal. Pues mucha gente me ha dicho que no, que lo que ellos quieren son listas de alimentos. A ver, no es mi forma de educar, no es mi forma de enseñar aquí en YouTube y en ningún sitio. Prefiero daros reglas sencillas, eso sí, lo más sencillas posibles. Entiendo que no tenéis que saber vocabulario médico, que no tenéis que saber conocimientos médicos profundos. No, tampoco tenéis que únicamente leer una lista de alimentos y ya está. Porque eso no es educar, eso es enseñar una lista de alimentos. En definitiva, quiero daros dos, tres reglas muy sencillas para que sepáis elegir bien los carbohidratos y elijáis fuentes de calidad y saludables. Así que dentro vídeo. A efectos prácticos, la única categoría o las únicas categorías que tienes que entender, y repito, efectos prácticos, respecto a los carbohidratos son dos, carbohidratos simples, carbohidratos complejos. Esto se podría matizar muchísimo, pero esta no es una clase de bioquímica, es un vídeo de YouTube. Y lo que quiero es que entendáis, sobre todo que entendáis para que elijáis bien. Carbohidratos simples, carbohidratos complejos. Vamos a empezar con los carbohidratos simples. A efectos prácticos, podemos decir que azúcares simples igual a carbohidratos simples. Por su estructura química, los carbohidratos simples o los azúcares simples son muy fácilmente absorbibles. Se absorben en el tubo digestivo sin esfuerzo apenas. ¿Por qué? Pues porque no requieren ningún proceso de digestión, a diferencia de los carbohidratos complejos. Y tampoco suelen contener fibra u otros elementos que retrasen, enlentezcan, complejicen esa absorción. ¿Qué ocurre? Pues que este hecho hace que los niveles de glucemia suban muy rápido. Ocasiona un pico de glucemia en personas sanas y si eres diabético, pues muchísimo más. Esto se sigue de una respuesta de la insulina, del páncreas que produce insulina, para devolver esa glucemia a la normalidad. Y aquí entra una dinámica muy poco saludable, que es la dinámica de la alta variabilidad glucémica. Lo he explicado en otros vídeos. Pero básicamente lo que tenemos aquí es una montaña rusa de glucemia, que sube cuando tomamos el azúcar simple, baja bruscamente con el chirigote de insulina que produce el páncreas después. Te produce hambre esa bajada abrupta, vuelves a comer un azúcar simple, vuelve a subir, se repite el proceso. Y así vive mucha gente. No un día, dos ni tres, sino muchos años e incluso toda la vida. Esto es una receta perfecta para que A. Seamos miserables porque pasemos hambre todo el día. B. Ese hambre continuo nos lleve a comer más calorías de las que necesitamos. Y C. Esto produzca mayor riesgo de obesidad, sobrepeso y enfermedades asociadas a este exceso de adiposidad. No hace falta, ¿verdad?, que os recuerde dónde están los azúcares simples. Glucosa, fructosa, dextrosa, lactosa... Vale, estos son nombres técnicos. A nivel de productos o alimentos, todo lo dulce, si es que lo dulce se identifica fácilmente. La mayoría de postres, lácteos azucarados, las galletitas, refrescos azucarados, chucherías, zumos, chocolatinas... Son fáciles de identificar. Si está dulce, probablemente tenga azúcares simples o edulcorantes. Aunque estos requieren una consideración diferente. Y después hay otros alimentos que, sin ser estrictamente azúcares simples, entran dentro de la categoría de carbohidratos simples. Y son los carbohidratos refinados. Hablo del pan blanco, de la pasta, de las harinas... Son alimentos que también se absorben de forma súper rápida y que además tienen un efecto casi adictivo en la dieta. Nos encanta, incrementan mucho la palatabilidad. Bonita palabra. Es decir, hacen que las cosas estén más buenas. Y comemos más calorías cuando estos alimentos están presentes en la dieta. De forma más que demostrada. ¿Qué ocurre con los carbohidratos complejos? ¿Los buenos de la película? Pues que por su estructura química, otra vez, son más difíciles de digerir y de absorber. ¿Por qué? Pues porque contienen los azúcares, o en este caso los almidones, en una matriz que incluye fibra, incluye a veces proteína, como por ejemplo las legumbres, incluye vitaminas, minerales, antioxidantes, incluye agua, incluye otros componentes que hacen que ese alimento concreto sea más difícil de digerir, sea más difícil de absorber, le cueste más a nuestro tubo digestivo ese proceso de digestión y absorción. Y esto hace que se muevan los niveles de glucosa de forma mucho más lenta, progresiva, paulatina. Además, esos elementos extra que tienen, hablo de la fibra, hablo de los minerales, de los antioxidantes, de los compuestos bioactivos, pues son añadidos y son añadidos beneficiosos para la salud, que te aportan cosas buenas, que tienes que tomar. En esta categoría entrarían la mayoría, inmensa mayoría de vegetales, mucha de la fruta, almidones, también las legumbres, también entrarían las semillas, algunos cereales integrales y algunos pseudo cereales como la quinoa o el trigo sarraceno. Otra regla muy sencilla sería, y creo que es la segunda que menciono, el hecho de que la mayoría de azúcares simples y carbohidratos refinados están presentes en alimentos ultraprocesados. Con lo cual, la regla sería, evita en todo lo posible los alimentos ultraprocesados. Come comida real o alimentos buenos procesados o no procesados. ¿Qué problema, obstáculo tiene esta regla? Pues que tienes que saber identificar lo que es un ultraprocesado y lo que no lo es. Y esto puede parecer fácil, hay formas de identificarlos con mayor o menor éxito, pero a veces no es tan sencillo como aparenta y a veces hay buenos procesados que se identifican como ultraprocesados o productos procesados que no hay por qué quitarlos y los quitamos. En definitiva, no es tan sencillo. Otra regla muy sencilla, muy de sentido común, pero que poca gente hace, es adaptar la cantidad de carbohidratos a tu actividad física. No sirve de nada recomendar que un 50 o un 55% de las calorías provengan de los carbohidratos a toda la población por igual. No pueden ser iguales, jamás pueden ser iguales. Las recomendaciones dadas a un triatleta que a un empresario que tiene el culo pegado a la silla 12 horas al día. Es imposible que las recomendaciones sean las mismas, por favor. Sentido común. Si hay días que entrenas dos horas, ese día vas a necesitar más carbohidrato. Siempre que no estés en una low carb, siempre que no estés en una cetogénica, entendedme. Si hay días que vas a estudiar de sol a sol y no te vas a mover del asiento, de tu escritorio, vas a hacer un día de flexo, un día de estudiar, entonces ese día necesitarás menos carbohidrato. Lo que no podemos tener son deportistas muy preocupados con la cantidad de carbohidratos que comen, restringiendo la cantidad de carbohidratos. Y por otro lado, pues personas con obesidad o sobrepeso que comen ad libitum, es decir, lo que quieran, respecto a carbohidratos. ¿Vale? Adapta la cantidad de carbohidratos a tu actividad física. Y por último, elige fuentes de carbohidratos ricas en antioxidantes y en compuestos bioactivos, que son moléculas que van incluidas en esas fuentes de carbohidratos que mencionaba antes y que son beneficiosas por muchos motivos que he mencionado en muchísimos vídeos. Hablo de la mayoría de vegetales, especialmente las crucíferas como el brócoli, también las alcachofas, de los frutos rojos, de los arándanos, del chocolate negro, pero negro negro, negrísimo, de las nueces pecanas o de las habichuelas, que tiene, por ejemplo, una sustancia que se llama quenferol y que tiene actividad antiinflamatoria y antineoplásica. Y lo digo como un ejemplo de estos compuestos bioactivos. En definitiva, chicos, y para cerrar el vídeo, los carbohidratos como macronutriente no son los culpables de la obesidad. Los malos carbohidratos son los culpables de la obesidad y de muchas otras enfermedades. Aprende a hacer una buena selección. Aprende a seleccionar cuáles sí y cuáles no. Y tu dieta y tu salud, tu calidad de vida, mejorará mucho. Déjame en los comentarios que te ha parecido el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.